El extremeño José de Espronceda fue una de las figuras más destacadas del romanticismo español. No solo fue poeta, sino que participó en conspiraciones políticas y tuvo que exiliarse de España en varias ocasiones debido a sus actividades revolucionarias. Estuvo muy influenciado por el poeta británico Lord Byron, tanto en su estilo de vida como en su obra. El estudiante de Salamanca, es una de las obras más famosas de Espronceda, y se considera un precedente del poema dramático en España. Murió a la temprana edad de 34 años debido a una enfermedad de la garganta, dejando una importante, aunque no muy extensa, obra literaria. Uno de sus poemas más conocidos es La canción del pirata, que representa el ideal de libertad y rebeldía que caracterizó al romanticismo. Su poesía no solo aborda temas románticos de amor y naturaleza, sino que también critica las injusticias sociales de su época. Su relación amorosa con Teresa Mancha fue una de las más tumultuosas y apasionadas de su vida. Teresa inspiró algunas de sus obras más bellas y trágicas, incluyendo versos en El estudiante de Salamanca y Canto a Teresa, donde refleja su dolor por la muerte de su amada. Es considerado un innovador en la poesía española por su uso de nuevas formas métricas, y por la introducción del drama poético en España. Si te ha gustado este short, comenta, like y suscríbete.